¡Dentro del horizonte, hormigón! ¡Lupos y otro lado, se tiene que en la acción! ¡Descarga de atregar y da soñando! ¡Policías, sangres, comediación! ¡Acción! ¡Espijado por el aburrimiento! ¡Vincularia, tentativa y un futuro incierto! ¡La violencia, sacarlo, la rabia! ¡Y ven tu pecho, sólo quiere su acción! ¡Sanque, joven y acción! ¡Sanque, joven y acción! ¡Sanque, joven y acción! ¡Acción! ¡Acción! ¡Dentro del horizonte, hormigón! ¡Lupos y otro lado, se tiene que en la acción! ¡Descarga de atregar y da soñando! ¡La policía, sangres, joven y acción! ¡Sanque, joven y acción! ¡Sanque, joven y acción! ¡Acción! 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 ¡Acción!